Te agradezco por todo este tiempo junto a mi Y a pesar de mis errores amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mi Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Dice así Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mi Tu amor es todo lo que esperar Tu amor es todo lo que esperar Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestro sentimientos, nuestro amor tan bello Nuestro sentimientos, nuestro amor tan bello Tú eres el amor Tú eres el aire, yo el mar Como me hace respirar Y a tu lado me hace respirar Y a tu lado me siento especial Saludos a mi mamá, mi papá Tú eres el aire, yo el mar Tú eres el aire, yo el mar Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, yo el mar 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 Y a tu lado me siento que ese soy. Gracias por ver el video.